Bueno, la experiencia de la fábrica en Sanón nos llegó hasta Europa, ¿no? De mucha información que llegaba, de bandas de Argentina que venían y que nos hablaban de ahí, de lo que estaba aconteciendo y que, mano, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí. Y mucha gente, mucha gente nos hablaba, ¿no? Es decir, que esos 10 años y toda la lucha que están haciendo ahí llegó hasta Europa estos últimos años. Luego hubo el encuentro, tuve la suerte de conocer la fábrica y, bueno, a todos los compadres ahí, de cuando estuvimos en Newquen hace dos años y estuvimos visitando la fábrica y realmente fue realmente impresionante para nosotros y un ejemplo, ¿no? Y algo, yo creo que es súper importante de difundir por el mundo porque son un ejemplo que puede ser seguido en muchos lugares del mundo. Y hoy más, en Europa, por ejemplo, que pegó la crisis de frente y que muchas fábricas se están cerrando y que los dueños se van sin responsabilizarse de nada. Y, bueno, ahí yo creo que lo que se está haciendo en Sanón desde hace 10 años es algo que es un ejemplo a nivel mundial. Y si nosotros podemos servir de altavoz para que se sepa por ahí, pues a la orden, ¿no?